Mi patrón va a hacer una demostración en la overlock con elástico, pero se puso nervioso. La misma 6800D. Vamos allá. Ya, listo. Perfecto. También va a estar en Coseri Coseri, importadora KSM, estas máquinas que tanto solicitan. Y un precio totalmente muy bueno. Bien carruja, mira. Pero se va elasticando y tienes que tensionar, dependiendo como quieres, más apretado, más flojo. 6800D de Driven Drive, ¿no? Driven Drive, sí. Ya. Solamente se le ponen un poquito de roja. Ahí se pide haciendo por el elástico. Ya no sé. Y ya juega. No sé. No sé.